El Acelerador Televisión Con Corazón de la Escuela Hola, ¿qué tal amigos y amigas de El Acelerador de TV? Un verdadero placer volverlos a encontrar. Guada, bienvenida. Gracias Luis, bienvenido para vos también. Gracias. Y bienvenidos para cada una y para cada uno de ustedes, como cada sábado, a un programa especial. Un programa con clásicos, con dos ruedas, con muchísimo contenido. Sí, por supuesto, también vamos a tener las novedades, vamos a tener noticias. Un programa para entretenerse. Así que les proponemos a que no se muevan de sus asientos, porque ahora comienza El Acelerador TV. Con Corazón de Fierro. ¡Gracias! 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 Recientemente terminó el salón de Pekín, donde se presentaron numerosas novedades y entre ellas Ferrari acaba de presentar una poderosa V12 denominada Dodici Chilindri. Expreso Oliver Manos y Poli Trigoyen 3.450 presenta la novedad. La Casa de Maranelo presenta su nueva joya, el Ferrari Dodici Chilindri. Lo primero que se destaca es su diseño. El sector frontal es un claro homenaje a la 365 GTV Daytona, de fines de la década del 60. Combinando el formato del modelo original, con un estilo moderno y muy tecnológico. Con una infaltable firma de LED junto con su aplique de color negro, que une a los faros y le aporte un toque de elegancia. Por debajo, las grandes tomas de aire con un marco de fibra de carbono. Toda la carrocería luce superficies limpias, con un largo capot y el habitáculo tirado hacia atrás. El remate posterior, con una suerte de cúpula que une la luneta con los laterales y la tapa del baúl. Con partes del color de la carrocería y otras en negro. Puertas adentro, el protagonismo se lo llevan las tres pantallas. Una para el instrumental, otra para el sistema multimedia y otra para el pasajero. El tablero tiene un diseño casi simétrico, con un sector para el conductor y otro para el acompañante. Las butacas cuentan con estructura de fibra de carbono y un diseño envolvente. El motor estrena la última evolución del V12 de la firma de Maranelo, de 6.5 litros, con nuevas bielas de titanio y pistones de aleación de aluminio. Desarrolla 830 CV y 678 Nm de par, pudiendo alcanzar las 9.500 RPM y entregar el 80% del par a solo 2.500 vueltas. Toda su potencia se transmite a las ruedas traseras a través de una caja automática de doble embrague de 8 velocidades provenientes del SF90 Stradale. Así puede acelerar de 0 a 100 km hora en 2.9 segundos y alcanzar los 340 km por hora de velocidad máxima. La marca italiana dio a entender que su producción será bastante limitada. Y ahora vamos a hacer una pequeña reseña de un auto muy especial que particularmente te atrae mucho, Luis. Sí, me gusta mucho ese vehículo y además el que vamos a presentar en particular me gusta muchísimo. Se trata de un DKW Autunión, propietario de un amigo del Acelerador TV, que lo presenta así en sociedad. Bueno, este es un Auto Unión modelo 65, yo soy Helio Fischer de Río Cuarto y bueno, Pablo y Luis me habían pedido alguna vez que le hicieron una nota y bueno, acá lo tienen. Bueno, yo cuando tenía más o menos 22, 24 años tuve dos Autunión, da la casualidad que eran los dos modelos 65, o sea que son los tres Bordeaux y los tres 65. Este está recién traído de Buenos Aires y si querés te cuento la historia por qué busqué una Autunión. No, a ver, yo tengo una amistad con el Milo Sabena, que fue el Milo Sabena y el Cacho Dúculi, los que se dedicaban a esto. Y en ese tiempo el Milo Sabena atendía mucho Unión, principalmente casi toda gente del ejército. Y entonces le encargo porque me atraía el Unión. Y como nosotros veníamos de mecánica porque mi papá era mecánico y de motos principalmente, le gustaba el dos tiempos. Entonces lo quise conocer y le encargué al Milo en ese tiempo y cuando apareció uno del mismo color de un militar de acá de la base, me dijo y lo compré y me dio muchas satisfacciones, muchas. He viajado de noche, solo, nunca ningún problema. Y bueno, ahí fue donde tuve una Autunión. Bueno, yo estaba buscando porque yo tuve, aparte de Unión, tuve varios autos, pero tuve entre ellos Coupé Chevy, soy hincha de Chevrolet. Y buscaba una Coupé Chevy y un Chevrolet. Pero yo principalmente quería un auto que tuviera chasis por el tema del chaperío, como son autos modelo viejo, para que no se caiga. Entonces, justo mirando así un poco otros autos, se me prendió el lamparito de Unión y puse en Mercado Libre Autunión y apareció este auto, a la cual cuenta una historia del auto que después te la voy a contar, que es realmente bastante larga. Y bueno, ahí fue donde me fui a buscarlo. Un perribete sussurrante, la fiesta nacional de la flor. En la ruta, la línea clásica de la Autunión, de Biblia, pareciera predisponernos para el concurso. Este es un anticipo de las presentaciones que han de cobrar brillo inusitado. Se aproxima la culminación de la fiesta de la flor con la elección de la reina nacional. Título al que optan representantes de 23 instituciones. Las aspirantes van acudiendo por los distintos caminos que convergen a la ciudad de Escobar, elegantemente conducidas. Bueno, este muchacho es también un ex militar, a la cual lo compró para darse un gusto. Y cuando él me muestra todo lo que tenía del auto, a la cual después lo vamos a ver, tengo la factura de fábrica original que coincide con la chapita del auto. Tengo el manual, tengo todo lo original del auto. Entonces, cuando él me muestra toda esa historia, me entusiasmó más. Entonces, yo vi las fotos del auto. La parte mecánica no me interesaba mucho, porque se la hacía yo. Y bueno, le llamo por teléfono yo a él. Le digo que me lo traiga el auto, por los riesgos de Buenos Aires. Y que no era porque pedía mucho, simplemente era porque le iba a buscarlo. Le dije, tráemelo y yo te llevo de vuelta con la plata. Claro, ni me conocía. Él me dijo, no, vení a buscarlo. Me voy a buscarlo con una fiestrada que tengo yo y un amigo. Dos parejas fuimos. Y vamos, estaba en San Martín el auto. El auto lo tenía este hombre en Lomas de Zamora. Me dijo, mira, lo voy a llevar a San Martín, que está a la vuelta de mi casa, porque mi yerno es mecánico, de mecánica ligera. Y el auto tengo lugar ahí, lo voy a tener ahí para no tener que andar tanto. Y fuimos. Fuimos, llego ahí, lo miro el auto y mi amigo me dice así de cerquita, me dice, che, esto está impecable. Y bueno, él no sabe, digamos, tanto de mecánica, todo eso. Y le digo, ponelo en marcha. Lo pone en marcha, le pego unas aceleradas y le digo, mira, el motor golpea, pero no sé si será un perno o un pistón, pero lo voy a llevar lo mismo. Y me dice, bueno, dice, no sé qué será. No, no, le digo, el motor golpea, olvídate, pero lo voy a llevar lo mismo. El yerno, que es un chico de 43 años, que hace mecánica ligera, sale hasta la puerta, mira, no ve un carretón, no ve nada, estaba la estrada nada más, y entra y dice, ¿usted va a llevar a la unión? Sí. Dice, ¿y en qué lo va a llevar? Le digo, andando. Me dice, así con todo respeto, me dice, perdóneme, yo a usted no lo conozco, pero usted está loco. Le digo, sí, estoy loco, pero lo voy a llevar andando. Y me dice él, yo a este auto no lo atiendo porque no lo conozco. Acá en Buenos Aires hay dos o tres que los atienden, que uno es Carlos Extingo, y le digo, no, lo voy a llevar andando. Dice, pero usted sabía que este auto tiene tres platinos, y si le llega a fallar un platino, lo deja a pata. Le dije, mira, lo primero que voy a mirar antes de irme va a ser los platinos, y voy a mirar el punto, y después recién me lo voy a llevar. Y lo voy a revisar un poquito en la parte mecánica, pero me lo llevo andando. Y así de esta manera nos vamos a nuestra primera pausa, Aguada. Yo lo hago con este hermoso look, súper cómodo, muy canchero, la verdad que me encantó la combinación de colores, muy lindo. Lléguense a Tabita, ubicado en Pasaje Cafeto 2535, también la pueden encontrar en redes. Las zapas también son de ahí, muy linda la calidad, así que les invito a que la busquen en redes o se lleguen. Importantes descuentos en efectivo. A ustedes invitarlos, si te gustan las dos ruedas, no te pierdas lo que viene. Murray, Transportes y Servicios, Ruta Nacional número 8, kilómetro 608. Ayuso Iluminación, Avenida Sabatini, 1912. Ponce, alineado y balanceado y tren delantero. Contamos con la última tecnología computarizada. Atención personalizada. Ponce, alineado y balanceado en Mártires Río Cuartenses 1470. Cat Pro, concesionario oficial New Holland. Venta de maquinarias agrícolas nuevas y usadas. Repuestos originales. Instrumentos para la agricultura de precisión. Taller mecánico y taller mecánico móvil. Cat Pro, concesionario oficial New Holland. Avenida Codoy Cruz, 564. Tua cocina de margaría. Tua cocina de margaría. Mueble de tus sueños. Te lo hacemos realidad. Ahora en Ruta 30, kilómetro 70. Steel Tiger, accesorios y equipamiento para automóviles, pick-ups, vehículos utilitarios y sport. Desde 1997, produciendo calidad. Steel Tiger, Ruta A005, kilómetro 3.12. Pili Perforaciones. Servicio de hidrogrúa. Vaciado y llenado de piletas. Venta y colocación de bombas. 3, 5, 8, 4, 11, 92, 19. Imperio Gases. Gases industriales, oxígeno, nitrógeno, argón, soda stream y garrafitas para soda. Más de 20 años en el rubro. Avenida Sabatini, 3014. Agrovial Fernández, concesionario oficial Tauru. Soluciones integrales para la industria agroganadera. Reparación de autoelevadores, máquinas viales, máquinas agrícolas. Logística, transporte y venta de camiones usados. Ruta A005, esquina Mártires, río Cuartenses, 2.562. Mototrack Río Cuarto. Venta de motos 0 kilómetro y usadas. Bajac, Corbel, Keller, Suzuki, Honda, Motomel y Guerrero. Accesorios e indumentaria para cross y enduro. Mototrack Río Cuarto. Fodringam 126. Ferretería El Cocito del Coso. Todo lo que necesitas. Casa, jardín, taller, obra, industria y campo. Trabajamos las mejores marcas al mejor precio. Reverendo Padre Silvi 392, colectora A005. Ferretería El Cocito del Coso, donde atiende la gringa y el oso. La Casa del Mercedes. Repuestos y accesorios para toda la línea de camiones Mercedes-Benz. Gran trayectoria ofreciendo lo mejor. La Casa del Mercedes. Avenida Sabatini 2410. Río Cuarto. En Villa General Belgrano existe el paraíso. Abiertos todo el año. Para descansar, renovar energías en cabañas totalmente equipadas. Cerros de Belgrano, el lugar que te invita a soñar. Todo Cristal te ofrece la más amplia variedad de vidrios, parabrisas, policarbonatos, biselados. Todo Cristal. En su nuevo local, Avenida Sabatini 2051. Río Cuarto. Óleo Hidráulica, Río Cuarto. Ruta A005, kilómetro 2 y medio. Ahora para los amigos de las dos ruedas, no se pierdan lo que viene. Tenemos una nota con una impecable moto clásica. Es Ezequiel Caloso, soy de Río Cuarto. Y bueno, acá estamos con la pasión de Silviler. Bueno, esta es una Silviler llina del año 73. Esta fue una de las pocas que hizo Caldarella. Fue la que la encargaron especialmente cuando Silviler ya estaba, digamos, en manos del grupo Boloco. Fue la que se exportó a Estados Unidos y bueno, por cuestiones políticas no se exportó más y se empezó a vender en el país. Caldarella en un momento fue empleado de la fábrica, pero era el corredor de, digamos, de la época de Silviler. Yo sé que era el corredor del momento, de lo que sería hoy un superbike de la época. Y en un momento empezó a diseñar para Silviler. Y la moto que la encargaron fue esta. Fueron muy pocas, fueron muy pocas. Mira, esta la encontré en una publicación de un señor de Alta Gracia que había fallecido y había dejado varias motos viejas. y las cuales habían publicado y bueno, llegamos y la vimos y dijimos, bueno, esta va para la colección. Así que bueno, la compramos y no estaba en estas condiciones. Se hizo una restauración completa. La moto estaba, funcionaba, pero estaba muy envejecida, con muchas cosas modernas y bueno, en la restauración la tratamos de llevar a lo original casi en un 90%. Se desarmó completa, se hizo motor, se hizo todo lo que es cromado, tapizado, pintura, se hizo electricidad, de punta a punta, se hizo cero kilómetro de nuevo. Este es el color original. De hecho, cuando yo la encontré estaba de este color. Y bueno, tratamos de conservarlo. Vinieron las que yo he visto en color azul y en este color. De hecho, he visto una más nada más, nunca he visto otra. La tapizaría, bueno, fue comprada nueva. Es de la época, original. La compramos en Buenos Aires, se consiguió. Y bueno, la restauración completa, bueno, la hizo Pablo Tosto, que es el que me restauró todas las motos. Es conocido ya en el ambiente de Gílera. Y hizo, bueno, toda la mecánica, armó, bueno, hizo toda la restauración. Y Pablo Pucheta fue el que me hizo la pintura en Bahía Blanca. Mirá, la otra moto es una 175. Es más chica que esta. Esta es 200. Bueno, es una moto mucho más ágil esta que la otra. Y por ende, es una moto más rápida, es más grande en cilindrada, pero sí, sí, es una moto mucho mejor. Esta lleva el tanque, creo, anteriormente, este tanque lo trajo la Macho y esta. Después no sé si se lo habrían puesto en alguna otra moto. Bueno, esta tiene la suspensión, digamos, la suspensión grande de Gílera. Y, bueno, la 150, la 175, vinieron con una suspensión más chica que esta. Y ahora llegó el momento divertido. Llegó el momento suplex. Bueno. ¡Ay, qué frío que está! Vamos a arrancar, tía. Vamos a quitar todo bien. Todo bien, arranquemos la jornada y esperamos que tengamos trabajo, como siempre. ¡Uh, qué bárbaro! Esto es Porto, nos vamos a tener que ver, está empezado. ¡Oh, muchachos! ¿Mercedes Sosa? ¡Yes! ¡Mercedes Sosa! ¿Qué pasó acá? ¡No, muchachos, me he muerto de frío! ¿Qué te pasó? ¿Qué hacía acá adentro? ¿Qué hacía acá adentro? ¿Qué hacía acá adentro? Sí, se quedó en la noche tarde, me fui al baño porque tenía un problemita. Cuando salgo, se habían ido. ¡No jodas, pero Luis! Así que me la pasé acá. ¡No! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué te pasó, Luisito? Bueno, quise poner en marcha el auto y todo. No hubo caso. ¿No hubo caso? No hubo caso. ¿Y qué es lo que es? Y aparentemente, yo no sé, pero aparentemente puede ser la batería. ¿La batería? Sí, es típica de esta época. Llega los primeros fríos y te fallan las baterías. ¿Por qué? Porque la gente, la batería en invierno, necesitas toda la potencia del vehículo. Entonces, por eso la mayoría de las baterías empiezan a fallar en invierno. Cuando vos más no necesitas porque el motor está pesado, ahí finitas fallar la batería. Pero, ¿sabes que llegaste en lugar indicado? Por eso vine. Vení que te vamos a mostrar todas las opciones que tengo para tu auto. Y pasé una noche fantástica. ¡Me imagino! Los perros. ¿Quién o los perros, no? Sí, sí, con los perros. Más vale. Gente, todo lo que sea acumuladores de todo tipo para el vehículo liviano y pesado, los esperamos acá en Suplex. Como siempre, Ruta A05 frente a Ruta Chiras. Y buen sábado para todos. Gracias. Y ahora llegó el momento de las noticias. Y la noticia que tenemos para compartir con todos ustedes se trata de que Lamborghini acaba de presentar el Urus SE con 800 caballos, por supuesto, eléctrico enchufable. El nuevo Lamborghini Urus SE, la variante híbrida enchufable del SUV, fue presentada en el Salón de Pekín y se convirtió en la más potente y prestacional de la gama. Mantiene el motor V8 4.0 biturbo que entrega 620 CB y 600 Nm de torque, pero agrega un motor eléctrico que aporta otro 191 CB y 360 Nm de par, alimentado por un paquete de baterías de iones de litio de 25.7 kWh de capacidad. Trabajando en conjunto, esta versión desarrolla unos impresionantes 800 CB y 710 Nm de torque, gestionados con una caja automática de 8 velocidades. Y así pasaron las noticias por el Acelerador TV. Avance Equipamientos, fábrica de equipamientos 4x4, ruta A005 y ruta 30 presentó las noticias. Y ahora llegó el momento de marcar nuestra segunda pausa, Guada. Yo lo hago acompañada de Joy Heredia, todo lo que es la salud y estética de tus uñas, podés llegarte a Cabrera 786, quinto piso, o también en Cerro Fit Roy 1171, también la podés encontrar en las redes como Joy Heredia. En mi caso estoy con todas las prendas de Secrets, que ahora de lunes y martes te ofrecen 6 cuotas sin interés, con las tarjetas Visa o MasterCard. Secrets sobre Monte 1066. La cueva del caño de escape, toda la línea de equipamiento para pick-up. 53 años al servicio del automotor. La cueva del caño de escape, Boulevard Ameguino 1562. Cantores Sociedad Anónima, concesionario oficial de camiones y vans Mercedes-Benz. Venta de repuestos originales. Taller oficial, Cantores Sociedad Anónima. Ruta 8, kilómetro 608, Río Cuarto. Cold Bikes. Concesionario oficial Yamaha y Multimarcas. Servicio post-venta. Cold Bikes. Indumentarias y accesorios. Cold Bikes. Alberti, esquina Belgrano. Acumuladores Magio. Electrificadores. Energía solar. Fábrica de acumuladores. Reparación, venta y carga de baterías. Acumuladores Magio. Máxima energía. Irigoyen 1602. Esquina Coguas. Río Cuarto. Talita Cum. Compra, ventas, consignaciones. Muebles nuevos y antiguos. Talita Cum. Maipú, esquina Sadi Carnot. Casa Jumot. Todo motor. Nueva sucursal Banda Norte. Marcelo T. Delvear 877. Rubén Marconi. Ventas de implementos agrícolas y repuestos. Concesionario oficial Mainero Bertini y Musilo. Servicio post-venta y repuestos. Rubén Marconi. Ruta A005, kilómetro 3, 2708. Austral Automotores. Cero kilómetro y usados. Seleccionados multimarcas. Amplio stock de autos y camionetas. Austral Automotores. Avenida Sabatini 2133. RID Bikes. Concesionario multimarca. Encontra tu modelo preferido. 100% financiado solo con DNI. RID Bikes. Avenida España 184. En Pedro Goyena 220. Pisciano y refrigeración. Venta de cámaras frigoríficas. Cocinas para hogar y countries. Equipamiento comercial. Pedro Goyena 220. Barrio Alberdi. Auto House. Concesionario oficial Volkswagen. Don Vicente. Amplia gama de productos y soluciones para el campo, la construcción y la industria. Ferretería industrial, alambres, maderas para campo y exterior. Ruta A005 Esquina Mártires y Río Cuertenses 2562. Venía a probar los mejores pollos de la ciudad. Así como yo, venía al pocho de la seguida. Sueño ideal. Colchones Taurus Blanquería de Cojón. Taurus Blanquería de Cojón. Ahora en nueva dirección. Galería Río Cuarto Local 26 y 27. Para llegar a tu cero kilómetro o usado confiable, vení a vernos. Rubén Cañolo Multimarcas lo tiene. Los usados en el mejor estado o el cero de la marca que querés. Rubén Cañolo Multimarcas. San Martín 2191 Río Cuarto. Teléfono 0358 4633 598. Arrieta impermeabilización. Es venta y colocación de membranas asfálticas en Río Cuarto y la zona. Con 10 años de garantía. Presupuesto sin cargo. Arrieta impermeabilización. Francisco Muñiz 611 Río Cuarto Córdoba. Pili Perforaciones. Servicio de hidrogrúa. Vaciado y llenado de piletas. Venta y colocación de bombas. 3584-1192-19. En Córdoba, a pesar de la crisis, seguimos haciendo obra pública. En la localidad de Almafuerte, el gobernador Martín Yarllora firmó un convenio con el intendente Rubén Dagún para el inicio de las obras de saneamiento cloacal. Se trata de una infraestructura que beneficiará a más de 15.000 habitantes. En la oportunidad, además, 13 familias de la localidad recibieron las llaves de su vivienda semilla y otras 8 la escritura definitiva de su hogar. Gobierno de Córdoba. Seguimos haciendo. Con un gran diseño, tanto en su interior como en su exterior, el DKW tiene un gran confort de marcha, Luis. Sí, Guada, así lo hace saber su propietario, que ahora lo está mostrando para nuestro programa y dice que cada vez que lo puede usar, sale a dar una vuelta. Me dice el muchacho, bueno, está bien. Bien. Entonces, él, ese día, esa tarde, me acuerdo, no agarró ningún trabajo. Es como que se dedicó a ver qué es lo que iba a hacer yo. Entonces, lo primero que hice, ando siempre con la caja de herramientas, le saco la patente. Cuando le saco la patente, me dice él, ¿para qué le saca la patente? Le digo, porque en el paragolpe tiene un agujero que es por donde podés trabajar con los platinos, porque va justo directo a la punta del distribuidor. Entonces, el muchacho se puso a mirar, ¿viste? Saqué la boina, que se llama, que es de goma, que va en la punta, y empiezo a mirar. Saco una bujía y empiezo a mirar el punto, ¿viste? Le regulo el lúo de platino, todo eso, lo pongo en marcha y no me gustaba cómo andaba, ¿viste? Y no me acordaba yo el avance que llevaba este motor. Entonces, lo llamo el Milo Sabena, que él ni sabía que yo había ido a conocer y busqué un auto. Y le digo, Milo, ¿cuánto llevaba de avance el Unión? Porque no me acuerdo, le digo. Me dice, dale más o menos dos milímetros y medio. Bueno, le doy más o menos dos milímetros y medio, así a ojo, ¿no? No tenía la pistola porque no lo apunto. Lo regulo y lo pongo en marcha y ya andaba bien el auto ahí, ¿viste? Entonces le digo ayer uno, vamos a dar una vuelta, pero manejalo vos que anduviste ayer en el auto, porque yo hace 40 años que no ando en una Unión. Y lo manejó él. Cuando sale él con el auto y le pega una acelerada para engancharle un cambio, me dice, pero este auto no andaba así. Digo, lo que pasa es que no estaba bien a punto, pero ya lo vamos a poner bien a punto con la pistola, le digo, ¿viste? Bueno, conclusión de eso, vinimos de nuevo y él me vuelve a decir, perdóneme que le diga por segunda vez, pero no le convendría llevarlo en un carretón y ir conociéndolo después allá. Digo, no, no, lo voy a llevar andando porque lo quiero conocer. Me tiene que llevar a la Unión. Me dice, bueno, está bien, me dice él, ¿viste? Bueno, digo, ya que ven hasta la autopista nomás y ahí arrancamos. Bueno, salimos hasta la autopista, ¿viste? Y arrancamos. ¿Qué? La gente enloquecía cuando venía por la Panamericana, me pasaban los autos, me tocaban bocina, me saludaban, me aplaudían, hasta el Chevalier me saludaba el guarda y me hacía señas así, ¿viste? Me aplaudían. Bueno, conclusión, esto llama la atención, el modelo 65, te imaginas. Cuando veníamos llegando a Rosario, le llamo a Juan, se llama, y Javier el yerno. Le digo, Juan, a lo mejor está viendo la nota un día de esto, Juan, y se va a acordar. Le llamo y le digo, Juan, estoy pasando Rosario. Me dice, no te puedo creer. 80, 85, lo traía, si lo ponía 90, golpeaba, así que lo bajé 80, 85. Ah, previo a eso, le dije al Milo, vos sabés que lo voy a llevar andando, Milo. Y me dice, por supuesto, traelo andando, dice, así lo vas conociendo. Es lo que le dije, le digo a esta gente. Y bueno, te vuelvo a decir, cuando venía pasando Rosario, le digo, y me dice, no lo puedo creer. Bueno, cuando estoy en Villa María, le digo, estoy en Villa María tomando un café. No te puedo creer, sí. Y a la noche estaba en mi casa. Y le digo, Juan, sí, llegué a mi casa. Me dice, te voy a contar una cosa, Elio, que te va a reír, que cuando vos le explicaste a Javier que este auto no tiene bomba de agua, no tiene distribución, no tiene bomba de aceite, no tiene balancines, no tiene válvulas, no tiene nada, que es lo más simple que hay. ¿Sabés qué hizo Javier? Que estaba buscando en Mercado Libre una unión y ahora se quiere comprar uno. El Yerno. Y se lo compró. A los 15 días me manda un video y me dice, Elio, me contagiaste. Y bueno, compró una unión, así que ahí lo tiene ahora él. Bueno, he ido al encuentro de Guanchilla, que fue donde lo viste vos una vez. He ido al encuentro de La Carlota, he ido al encuentro de Achiras y después acá en la circunvalación, bueno, lo saco permanente por ahí para dar una vuelta, viste, y le doy una o dos vueltas a la circunvalación como para moverlo un poco. La verdad, parece que fuera un auto nuevo porque no tiene ruidos, no tiene problema. Por supuesto que la aceleración es otra, no es lo mismo, tenés que acostumbrarte, viste, pero bueno, te acostumbras y te das cuenta de que para ser 65 es un fierrazo todavía hoy, ¿me entendés? Cuando yo llego, lo primero que hago, o sea, primero era mostrárselo al Milo que me había pedido que lo quería ver. Cuando el Milo lo vio, no lo podía creer. La gente se paraba porque, claro, el Milo siempre estuvo lleno de unión adentro. Hoy tienen otra mecánica multimarca que, bueno, entonces cuando lo vio, dice, ¿de dónde sacaste este auto? Está todo original. No puedo ver un auto que dice que le hayan cambiado las piezas. Este tiene la espeja original, tiene el cenicero, el encendedor original, la tapa de tanque original. Digo, lo traje de Buenos Aires. Lo que pasa es que lo tuvo 45 años la misma familia. Entonces el auto por eso se conservó. Después que se lo muestro al Milo, que le hago escuchar el motor, dice, sí, desármalo porque realmente tiene un golpe igual. Lo desarmo. ¿Con quién me encuentro cuando lo desarmo? Tenía un pistón roto. En ese pistón tenía un aro roto y un aro pegado. O sea que de tres aro estaba trabajando con un solo aro. Y a 85, 80, 85, me trajo de Buenos Aires sin ningún problema. Una preciosura. Hoy está con el motor hecho y, bueno, ni se siente. Es una joya. ¿Y cómo anda? Lo llevo después que lo escucha el Milo y dice, te ha quedado perfecto. Y ahora vamos en contacto con nuestros amigos de AutoCity. Para nosotros siempre es un gusto venir de visita a AutoCity. Y hoy venimos precisamente a la parte de Fiat Modcore. Bueno, muchísimas gracias Luis. Agradecido por esta invitación. Y a presentar este vehículo tan bonito, siendo el número uno en las ventas en la Argentina. ¿Cuál es el vehículo que nació en el 2018, no? Un vehículo que hoy por hoy nos encontramos con seis modelos distintos de Cronos. O sea, le podemos ofrecer al cliente seis modelos. Y bueno, reconocido, utilizado por distintas cosas, no? Digamos, puede utilizarlo el trabajador común, el trabajador remis, el taxi, la familia, el viajante. La verdad que es un vehículo que se adapta a todo, ¿no? Y a todas las edades. Es lo más importante. Recién hablábamos acerca del diseño. Una de las cuestiones, yo creo, de su éxito también, es el diseño. Porque tiene un diseño muy atractivo. Por ejemplo, el frontal que tiene, ¿no? Sí, lo que primero se trató de que Fiat Cronos tuviese esa agresividad, ¿no? Verlo de frente y tener esa trompa agresiva con el nuevo logo de Fiat, ¿no? Entonces, es una trompa agresiva y con unos faros bien diseñados. Donde tenés una buena luminosidad. Donde vas a tener faros de antiniebla, pero faros diurnos. Cuando vamos a tener las luces apagadas, vamos a tener los faros ahí, son diurnos. Y cuando activamos las luces, van a activar de faro antiniebla. Digamos, lo que es el frente, es en la ruta, tiene muy buena visión. En este caso, estamos hablando del Fiat Cronos Pack Plus. Bien. ¿Sí? Donde vamos a encontrar con unas llantas color mate, ¿sí? Lo que es el espejo retrovisor con su carcasa color carrocería. Sus manejas de apertura también color carrocería, ¿sí? Veamos, los espejos, ya que hablamos de espejo exterior, estamos hablando de que el espejo es eléctrico. Ah, bien. Una esta, la del lado del conductor, es eléctrico, el acompañante también. Y no solamente que sea eléctrico, sino que vamos a tener un equipamiento que se llama Tilt Down, donde el espejo retrovisor del lado del acompañante, cuando ponemos la marcha atrás, se va a bajar para que podamos ver el cordón cuando estamos estacionando el vehículo. También destacamos la marca, ¿no? La marca Fiat, con su logo, un nuevo logo, ¿no? Sí se destaca lo que es el baúl. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar con 525 litros de baúl. Una capacidad importante para cargar lo que a vos se te ocurra. Bueno, si querés irte de vacaciones, tenés capacidad para meter... Sí, y tenemos los clientes que vienen, dicen, che, tengo una familia, somos 4, somos 5, ¿tenemos espacio? Hay espacio, hay 525 litros. Podemos poner el tubo GNC, vamos a poner el tubo GNC y nos va a quedar espacio aún. O sea que también es un punto muy importante al momento de vender el vehículo, el baúl. La gente lo pide, ¿eh? Así que esto, en lo que respecta al segmento del baúl de autos, el baúl es lo más importante que tiene Fiat Cronos. La rueda de auxilio vamos a destacar que es exactamente la misma, no la misma llanta, ¿está? Es una taza de acero, pero no es la misma llanta, pero la medida es exactamente la misma, así que podemos cambiarla. Un elemento a tener en cuenta que es muy importante. Se destaca un tablero moderno combinado, ¿no, Luis? Tenemos combinado con agujas y tenemos combinado con dispositivo de 3 pulgadas y media digital. Nos vamos a encontrar con una dirección eléctrica, ¿sí? Del vehículo, el cual nos va a permitir una maniobrabilidad muy fácil. Nos vamos a encontrar con una pantalla, una pantalla táctil, ¿sí? De 7 pulgadas y media, donde vamos a poder conectar nuestro teléfono, ya sea un Android o sea un iPhone. Otra cosa a destacar, muy importante, que nos encontramos con el climatizador, ¿sí? El climatizador donde vamos a poder regular nosotros la temperatura y se va a cortar cuando llegue a su temperatura que uno le ha puesto. Las teclas piano para la apertura, lo que es balizas, ¿sí? Los faros antinieblas. También vamos a tener el espacio de la plaza trasera. Y es muy importante a la hora de comprarlo, porque también la gente cuando viene le dice, quiere probar su... le quiere probar la plaza trasera, a ver cómo me siento, si me siento cómodo o no. Y es uno de los detalles muy importantes al momento de comprar o adquirir vehículos. Bueno, y por supuesto, uno de los elementos a tener en cuenta es la motorización. Sí, un punto no menor también, ¿no? Exactamente. Digamos, todos los puntos que hemos estado tocando, Luis, son fundamentales. La verdad que siempre se destaca algo y, bueno, el motor, motor 1.3, y es un motor cadenero, donde no vamos a tener que olvidar. De por vida no tenemos que cambiar correa, no tenemos que preocuparnos si a tantos kilómetros vamos a cambiar o no. En este caso, motor 1.3 cadenero con 99 caballos de fuerza. El motor Firefly, un motor nuevo que tiene... El Fire, el común y recontra conocido de Fiat, pero bueno, con sus nuevos componentes, ¿no? Bueno, ya vamos a entrar al cierre de este micro, pero no quiero dejar afuera en materia de seguridad respecto a la seguridad que este vehículo posee, ¿no? Sí, 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 te estábamos hablando de seguridad, de vamos a tener control de tracción, control de estabilidad, alber frontales, vamos a tener cámaras de retroceso y sensores de estacionamiento. Eso es fundamental. Y lo vamos a ver en la pantalla que estábamos viendo recién en el interior. Vamos a ver con sus líneas que van girando de acuerdo a cómo estamos moviendo el volante. Perfecto. Ricardo, completísimo. Podríamos seguir mencionando muchas más cosas. Sí, 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 es infinidad. Pero para eso, ¿dónde tienen que ir? Tienen que ir a Fiat, Modcore, Autocity. Ahí nos van a encontrar. Y bueno, dejarle dicho a la gente que hoy por hoy tenemos las mejores posibilidades para tener tus cero kilómetros. Guadra, te propongo a que nos vayamos a nuestra última pausa. Así es, yo lo voy a hacer acompañada del equipo de Zayda Coffee ubicado en Sebastián Vera 338. Todo lo que es para la salud y el cuidado de tu cabello, llégate a Zayda Coffee. Y en mi caso, los que mantienen mi cabello, como siempre, todo el equipo de Alan Perdux, ubicado ahí en la calle Sobremonte 630. Ferretería, el cosito del coso, todo lo que necesitas. Casa, jardín, taller, obra, industria y campo. Trabajamos las mejores marcas al mejor precio. Reverendo Padre Silvi 392, colectora A005. Ferretería, el cosito del coso, donde atiende la gringa y el oso. Oleo Hidraulica, Río Cuarto. Ruta A005, kilómetro 2 y medio. Pinturería y distribuidora Maquin. Representante oficial FADEPA. Agua, cloacas, gas. Además, pintura en aerosol para tu auto. Venta por mayor y menor. Belgrano 1125 y Perón Centro 338. AIM Automotores, colectora A005-1035. En Pedro Goyena 220, Pisciani Refrigeración. Venta de cámaras frigoríficas. Cocinas para hogar y countries. Equipamiento comercial. Pedro Goyena 220, Barrio Alberdi. Casa Jumot, Todo Motor, Nueva Sucursal Banda Norte. Marcelo T. Delvear 877. Cristal Hogar. Vidrios, espejos, muebles de vidrio, mamparas para baños, marcos para cuadros, biselados. Cristal Hogar, Boulevard Roca 420. TMS Mecánica Integral. Endoscopía Automotriz. Diagnóstico de inyección electrónica. Motores y caja de velocidad. Pasaje Sofía Puebla 1860. La Casa de las Baterías. Venta de baterías, arranques y alternadores. Líneas de faros y barras LED. La Casa de las Baterías. Avenida Sabatini 3060. De tu cocina de margaría. De tu cocina de margaría. De tu mueble de tus sueños. Te lo hacemos realidad. Ahora en Ruta 30, kilómetro 70. Rey Equipamientos 4x4. Venta y colocación de equipamientos para pick-up, sub y utilitarios. Somos representantes oficiales Braco. Además, baterías y polarizados. Rey Equipamientos 4x4. Roma 2080. Motobikes. Motos nuevas y usadas de todas las marcas. Indumentarias y accesorios. Motobikes. Sabemos de motos. Avenida Sabatini 1920. Neumáticos P y C. Alineado y balanceado computarizado. Frenos, tren delantero, gomería y mucho más. Te esperamos en Oligario Andrade 418. Autofox. Compra, venta, permutas, consignaciones. Multimarca de cero kilómetro y usados. Autofox. Te esperamos en Avenida Sabatini 2099, esquina Juan B. Justo. Carrocería Celtero. Fábrica de carrocerías para camiones, utilitarios y pick-ups. Además, gran stock de repuestos. Carrocería Celtero. Ruta a 005 kilómetro 2 y medio, Río Cuarto. Toda la línea de repuestos originales al mejor precio. Renault Minuto. San Martín 2181. Austro Energy Store. Acumula la energía que mueve al mundo. Distribuidor mayorista de baterías de marcas líderes del mercado. Conocé el mundo de la batería en Austro Energy Store. Ruta A005 kilómetro 2 y medio. Saramiento Repuestos. Todo para motores Cummins MWM Internacional. Cajas Eton y ZF. Línea completa de repuestos Ford y Chevrolet. Saramiento Repuestos. Avenida Sabatini 1999. El gobernador Martín Yallora anunció el lanzamiento de una línea de créditos del Banco de Córdoba destinada a municipios y comunas para la adquisición de maquinarias viales y automotores nuevos. La medida se establece con la firme convicción de sostener la actividad industrial de Córdoba y fortalecer los niveles de productividad y crecimiento de municipios y comunas generando vínculos e incentivos entre el sector público y privado. Que en este momento histórico, cuando compran una maquinaria cordobesa, le están garantizando trabajo y laburo a un compatriota cordobés. Gobierno de Córdoba. Seguimos haciendo. Y ahora Guada, ¿qué te parece si nos vamos de paseo a óptica luz Ferrando con estos lentes MDQ, lentes recetados de altísima calidad, Guada? Me sorprende, Luis, la liviandad de estos lentes súper cómodos, inclusive porque los de receta hay que usarlos durante el cotidiano del día. Son muy livianos, muy lindos. Lléguense a San Martín 124. Y también a Avenida Marcelo T. de Albiar 352, local número 1. Tenemos una segunda parte de la nota que hicimos junto a Ezequiel y su chilera Gina 200. Es tiempo de comprar la mejor motocicleta argentina. Adquiérala ya al mejor precio en el agente chilera de esta ciudad. ¡Qué motocicleta! A todos lados me lleva Chilera con calidad La moto que siempre brinda Más pique y velocidad Sígame a mí Sígame a mí con chilera Está un poco más mejorada esta gama que fabricó Chilera en esta época. Encontrando repuestos y todo se tardó como seis meses, una cosa así. Y hay que buscarlos, hay, hay que buscarlos. Es un trabajo también. Con esta moto estuvimos participando en Villa Mercedes. Ese fue el primer evento que hice con esta porque, bueno, la terminamos hace un mes y medio. De hecho, bueno, le pusimos el velocímetro 0 kilómetro y tiene 136 kilómetros como si fuese nueva. Y mira, mucha gente se la confunde con una macho, pero no es una macho. Esta es la, no sé, acá en Córdoba le decían que la chilera hembra. Y bueno, creo que después de esta salió la macho. Pero, todo el mundo la confunde con una macho. Pero no es una macho, es una, es una llina. Se porta bastante bien. Es, prácticamente está nueva. Se llevó a nuevo. Sí o sí tiene que andar. Tres restauradas. Y, viste, como es, me gustan todas las motos que tengo, pero el tema es que, que bueno, si por ahí prefiero esta porque esta tiene un andar de moto más moderna. Es mucho más ágil que las otras motos. Mira, en esta moto fue, fue difícil todo porque, de hecho, hay muy pocas. Fueron muchas cosas. La luz trasera fue complicada, el soporte de la luz. Varias cosas. Varias cosas fueron complicadas porque la moto, hay muy pocas. Y es muy diferente a las otras. El escape, bueno, hay varias cosas que no, no son iguales que las hileras comúnmente. La satisfacción más grande es manejarla. Y, bueno, y el placer que te da cuando buscas tanto los repuestos que terminas encontrándolo en el lugar más recóndito. Ahí está, viste. Es lo que más placer te provoca porque es parte de, digamos, de la pasión por la moto. Es buscar todo. Mira, el soporte de la luz trasera lo terminé encontrando en San Juan, un muchacho que tiene un desarmadero. Y, bueno, preguntando por las redes, terminamos trayéndolo de allá. El asiento lo compramos en Buenos Aires, en, bueno, en un negocio que se dedica a este tipo de motos viejas. Pero ya prácticamente tiene poco repuesto, digamos, original. Muchas réplicas, pero este fue original. Nada, mira, más que agradecimiento a todos los que colaboraron con la moto. A Pablo Tosto siempre. A mi señora Romina, que es la que me aguanta la pasión. Benjamín, Valentino, mis hijos, que también son unos apasionados de las motos. Y, bueno, Rodrigo Pucheta, que hizo la pintura de la moto. Bueno, y como siempre, Pablo Tosto, que hace todo. Una de las características de este auto es que las puertas se abren de manera inversa, Luis. Sí, Guadá, ¿qué te parece si seguimos disfrutando más de este auto clásico junto a su propietaria? Yo soy muy hincha de Chevrolet y sigo con el tema de la Chevy, ¿viste? Dice, bueno, tengo un Chevrolet 400, que vos lo conoces, y, bueno, no me caben más autos. Entonces es como que si compro uno más, tendría que vender uno. Y de vender ese, a lo mejor le tocaría la Unión, ¿te acuerdas? Porque es como que los otros, es otra cosa, ¿te acuerdas? Sea en velocidad, en lo que sea. Y entonces, por ahí le digo, ¿y si vendo uno, voy a vender la Unión? No, la Unión no. Dice, claro. Si nos trajo de Buenos Aires a 80, 85, veníamos mirando el paisaje y decíamos, otras veces uno sale en la camioneta y vos decís, tengo un Kia 130, 140, guarda con el radar y qué sé yo. Y con este viajamos perfectamente y venís como más seguro, porque venís tranquilo, venís mirando el paisaje, disfrutás de todo, ¿viste? Entonces, bueno, por ahí le da pena, ¿viste? Yo digo, pero no sé si lo hago. Sí, la tengo a la revista. Es una revista de, me parece que de Clarín, que hubo 20 autos en Buenos Aires, que esto me lo regaló él, ¿no? Hubo 20 autos en Buenos Aires, donde eran todos autos clásicos, unos autos. Y entonces, bueno, presentaron todos esos autos y el Unión se llevó el número uno. Y cuando el hombre este me mostró eso, a la factura de fábrica original, el certificado de fabricación, porque esto te dan un certificado de fabricación que parece una escritura, parece una escritura el papel que usan, ¿viste? Que es el certificado de fabricación. Todo eso lo tengo, ¿viste? Le digo, che, sí, está todo bien, la foto sale exactamente igual, tiene el Automóvil Club, volumenata también, pero le tapan la patente porque es lógico, es un auto a la cual está saliendo, ¿viste? Y no quieren, ¿viste? Que se vea la patente. Pero, cuando veamos la revista, vas a ver que en una parte que está en 45 el auto, y ahí no le han tapado la patente, y dice Vol 707, la patente de la Unión. Y acá está este Unión, que le han tomado todas esas fotos, ¿viste? Como que fue el número uno que acá está. Y yo le descubro, que fíjate, que acá en 45 se le ve Vol 707, que es la patente. No, simplemente usarlo para esto, de verdad, que lo saco a darle una vuelta, como te digo, la circunvalación. El otro día salimos, pusimos las reposeras ahí, lo paramos a la orilla de la ruta, ¿viste? Allá en la Eshwitok, nos sentamos en las reposeras, nos ponemos a Tomamati, y la gente enloquecida, vienen, se sacan fotos, filman, no, no. Lo que pasa es que, claro, acá en Río Cuarto debe haber dos uniones nomás que están andando, ¿viste? Que hay uno que no se ve en la calle, pero hay uno que está muriendo también. Yo al auto simplemente le puse cubiertas, que estaba medio flojo, cubierta, dos gomas, y después le hice, bueno, aparte de eso, le coloqué encendido electrónico. Hay una persona de Santa Fe que hace encendido electrónico y se lo puse, pero anda tan bien con el encendido electrónico como un platino. Lo tengo puesto, pero lo tengo puesto para, y como usted en este momento está andando con el encendido electrónico, pero si yo quiero pasarlo a platino, no tengo más que usar cinco minutos y lo paso a platino y el auto anda exactamente igual, no tiene ningún problema. No, muchas gracias a ustedes por hacer la nota y dedicarse, digamos, a estos fierros, que es lo que más les gusta a ustedes, porque digo que fierros nuevos con la plata va y lo compra, pero esto hay que hacerlo, ¿te das cuenta? Y bueno, por ahí uno encuentra alguna posibilidad de comprarlos y lo compra, y después es para morir con ellos, yo creo. Y ahora sí, Guada, de esta manera estamos llegando casi al final de este programa, un programa que tuvo de todo, como dijimos al principio. De todo, Luis, y también de todos y de todas. Es el mes de mayo porque increíble la cantidad de cumples que hay. Muchísimos cumpleaños, Guada. ¿Querés que empiece yo? Dale. Bueno, le voy a enviar un saludo muy grande a una persona que lo tuvimos en el programa pasado con su auto, Bernardo Moyano. Para alguien muy especial, para nosotros como familia y por supuesto también como equipo, Pablito Bona estuvo cumpliendo años. Un abrazo inmenso para vos, querido hermano. Otra seguidora de nuestro programa, Claudia Almada, que también cumplió años. Para Nacho Ventosi. Para Claudia Capelari. Para Lourdes Bressan. Y para Noelia Quevedo. Para todos ustedes, feliz cumpleaños. Y sí, de amigos hablamos. Vamos con nuestros amigos de Relojería Angelini, ubicado en la calle Constitución 853. Galería del Cine Local 8, único local. El día de hoy estoy luciendo este hermoso conjunto de acero blanco, súper delicado, la verdad que me encantó. Lo podés combinar con este look, es muy canchero, siempre haciendo juegos, gargantilla, pulseras, aros y anillos. En mi caso, Guada, estoy presentando este reloj de la marca Treza, con caja metálica, malla de silicona resistente al agua, y además, escuchá, todavía sigue el 20% de descuento. Para aprovechar. A no perderse este importante promo. A ustedes, amigos, entonces, convocarlos para que dentro de siete días nos volvemos a encontrar cuando empiece el Acelerador TV con corazón de fierro. ¡Chau! ¡Nos vemos! Y entre ellas, Ferrari presentó la Dodge Cylindri, una... No, voy a decir la Dodge Cylindro. Ferrari tiene un... ¿Qué tiene? Un DECA. Si quieren saber, no se pierdan este programa. El DECA W tiene... No olvides la palabra. Un confort. ¿Confort? Tiene un vive. Un gran confort de marca. ¡Suscríbete al canal!